Más temprano que tarde, por El Espectador Más temprano que tarde, por El Espectador Seguramente ustedes recuerdan porque lo hemos anunciado los martes, estos cuatro martes, hoy es el segundo, vamos a dedicarlos precisamente a hablar con el doctor en Ciencia Política Camilo López a propósito de una investigación y una publicación que fue el detonante de nuestro interés en esta conversación con Camilo a quien más de una vez le hemos pedido que nos ayude con su análisis a propósito de temas de la región y de temas internacionales abordar el tema de las nuevas derechas a propósito de una publicación sobre las derechas neopatrióticas latinoamericanas la publicación en la que trabajó Camilo López y es en función de eso que ya el martes pasado comenzamos a entrevistarlo sobre ese tema, a analizar ese tema y sobre todo abordar el vínculo de esas nuevas derechas en el caso de la semana pasada, del martes pasado con las distintas religiones hoy nuevamente avanzando en ese tema, Camilo López les recuerdo es doctor en Ciencia Política con una maestría en Ciencia Política también es profesor de Historia egresado del IPA, es docente investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y en Relaciones Internacionales y precisamente está trabajando estos temas que además él nos decía son temas que se han vuelto de interés en función de este resurgimiento que han tenido algunas de las ultraderechas en el mundo Camilo, nuevamente un gusto conversar contigo, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Wilmar? ¿Cómo andas, Blanca? Gusto en saludarles Hola Camilo, ¿cómo te va? Bien, muy bien Y estamos avanzando en este tema que despertó mucho interés en la audiencia y que nos proponías hoy en otro de esos vínculos que tienen estas nuevas derechas con distintas organizaciones el tema de la relación entre estas derechas y los militares Exactamente, que en realidad les cuento, recién nací en referencia a ese texto que publicamos con José Antonio y en realidad los trabajos que tenemos hechos ya son cuatro y hoy les voy a contar un poco algunas cosas que estamos trabajando sobre ese cuarto trabajo El primero era definir estas nuevas derechas en esa oposición con los temas de la globalización y verlas como parte de un fenómeno general de reacción frente a la globalización y a la crisis histórica de ese modelo Después trabajamos sobre América Latina El primero de estos trabajos se publicó esta semana en un libro que se le ha publicado en Londres y en Nueva York una editorial muy interesante que está sacando una colección sobre nuevas derechas, neofascismos y extremas derechas y sacamos en uno de esos tomos uno de los textos otro salió en una revista española hablando de cómo estas nuevas derechas llegan a América Latina o el rostro latinoamericano de estas nuevas derechas Después un tercero lo escribimos sobre la relación de estas derechas en el plano internacional sobre cómo convergen en lo internacional y el cuarto sobre el que les propongo conversar hoy es un texto que trata de buscar una especificidad de las derechas latinoamericanas aunque vamos a ver que en el caso europeo hay algunas que se van asemejando que es la relación de estas derechas con los militares este es el cuarto trabajo y probablemente la vez que viene les cuente cómo va el quinto texto que es el que está encaminado sin terminar este cuarto texto va para otro tomo de esta colección y bueno, el camino hoy tenía el interés de plantearles es esta relación que tienen las derechas con los militares es en el fondo una relación que las nuevas derechas tienen con los militares pero que las derechas históricas en América Latina tienen en el derrotero del paso del tiempo esta presencia de los militares y si quieren arrancamos mirando la historia en dos cosas muy rápidas y muy breves pero que nos van a ayudar a pensar en largo que es, tenemos una herencia, un pasado colonial de parte tanto de España como de Portugal con una fuerte presencia de los militares es un territorio conquistado un territorio que llevó a sojugar pueblos originarios que implicó el casiego de esclavos que implicó el uso de la autoridad militar y el uso del mantenimiento del orden a partir de la fuerza y hay una tradición importante del estamento militar como un actor político o sea, los militares no son un actor en la política nuevo alcanza a mirar para atrás en toda América Latina y va a encontrar un papel fuerte de lo militar incluso de lo militar vinculado en el propio nacimiento de la política por ejemplo, en torno a la idea de los caudillos de esa tensión entre distintos actores locales que levantaban, de alguna forma protegían a la gente que la movilizaban para la guerra y también las lideraban de alguna forma y muchos de esos caudillos tienen un pasado militar lo podemos ver en nuestra historia política lo podemos ver en la historia política de América Latina y claro, esos caudillos militares algunos más o menos institucionalizados ustedes pueden pensar en caudillos militares que están en nuestro pasado histórico pero también caudillos militares que están en los procesos de modernización piensen en Lorenzo La Torre en Martín Santos en Julio Argentino Roca en Argentina o sea, es un proceso que ocurre en el resto de América Latina y por ejemplo, cuando uno piensa Camilo que la reforma varelliana fue durante una dictadura exactamente, es parte de ese proceso de modernización que implicó entre otras cosas en Uruguay la consagración de la propiedad privada y el latifumbio Uruguay tuvo en términos conceptuales una modernización conservadora acá no pasó lo que pasó en países como Estados Unidos donde la reforma donde ese proceso de modernización implicó generar granjeros Uruguay no tiene farmers Uruguay tiene grandes terratenientes y fueron aquellos estancieros los que Barrani y Nahume en la historia rural del Uruguay moderno llaman de estancieros modernos progresistas aquellos estancieros que vinieron después de los estancieros patricios ustedes piensen que la constitución del 30 que hace poco recordábamos el aniversario de su jura Carlos Real de Azúa la llamaba la unanimidad patricia fue la vuelta al orden de la propiedad privada se terminó aquella locura del artiguismo que repartía la tierra y la tierra volvía a las manos del patriciado bueno después la reforma la reforma agraria posterior la hizo la asociación rural impulsada por Ordoñana y la bendijo y la bendijo el militarismo uruguayo ¿no? o sea fue consagrar la propiedad privada defender el interés de los grandes terratenientes insertarnos en esta idea del campo vendiéndole a la a la potencia imperial del momento que era Gran Bretaña ¿no? y ahí como como ustedes dicen es tal cual la reforma es una reforma desde lo alto que consagró el el que puso un ejército en el territorio que logró juzgar los levantamientos que se van a dar hasta inicios del siglo XX con un aparato estatal que se dedicó a eso a mantener el orden y a garantizar la propiedad privada entonces cada vez que hay cuando uno mira no solo Uruguay sino América Latina va a encontrar que cuando el orden está en peligro las clases conservadoras como se autodenominaban por ejemplo a inicios del siglo XX los sectores conservadores en Uruguay van a reaccionar pidiéndole el auxilio a las fuerzas armadas entonces cuando uno ve el itinerario de las derechas las derechas conservadoras los distintos formatos de derechas aquellas también que se sintieron atraídas por las tentaciones del fascismo siempre esa reacción muchas veces la se encuentra no siempre no estamos pensando que lo militar es una cosa eminentemente y únicamente de derecha es un fenómeno complejo pero donde la historia de América Latina muchas veces se encuentra con esa con esos con esa relación con las derechas y en este y en este momento y en esta especie de de revival de ultraderechas con características que muchas pueden ser clásicas y otras innovadoras ¿qué lugar tiene el vínculo con lo militar? y bueno allí hay cosas muy significativas que tienen que ver con cómo se relacionan los civiles con los militares y ahí tenemos gobiernos por ejemplo primero hay un componente fuerte de estas derechas que es la identificación una visión militarista de la sociedad esta idea de ver a las Fuerzas Armadas como la reserva moral como quienes son los posibles garantes del orden los que pueden contener los excesos de alguna forma es una especie de temor a la turba de temor de reacción frente al desorden y ahí tenemos por ejemplo esta idea de los movimientos bolsonaristas llamando a la intervención de las Fuerzas Armadas por ejemplo como una forma de garantizar el orden que esto viene de bueno Brasil porque ya lo hemos hablado más de una vez con un pasado imperial con una con un fuerte una fuerte tradición autoritaria y hay que pensar que hace poco más de ciento y pocos años en Brasil todavía había esclavismo había una monarquía en 1988 cuando se discute la nueva constitución se vuelve a poner arriba de la mesa la posibilidad de tener una monarquía y hay incluso constitucionalmente algunas interpretaciones que dicen que que las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de intervenir como un poder moderador cuando alquil entonces hay un en América Latina estas nuevas derechas tienen una apelación militarista o sea muchas de ellas tienen esta visión de ver en los militares la reserva moral que puede salvar el orden y las instituciones y por otro lado empieza a pasar una partidización y una politización de las Fuerzas Armadas o sea Fuerzas Armadas que se que se plegan a procesos políticos de derecha o que empiezan a intervenir en la política y ahí pasan cosas en función de los gobiernos hay casos donde se nombran a militares retirados en actividad para cargos de gobierno más allá de temas de seguridad y defensa por ejemplo donde los militares hacen irrupciones en participar en la esfera pública en hacer opiniones sobre la política o sea no solamente se meten en la política partidaria sino opinan sobre política ¿no? el control civil de las Fuerzas Armadas es bastante débil otras cosas tienen que ver con cuánto interviene el poder civil en la formación de esos militares por ejemplo es uno de los puntos de los puntos claves que tienen en ese asunto y estas nuevas derechas en esta misión reaccionaria tienen una retórica muy fuerte por ejemplo sobre los temas de seguridad sobre los temas de orden de autoridad y empiezan a converger en una especie de crítica conservadora con las Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas que en algunos sentidos tienen una mirada muy nacionalista y por nacionalistas se oponen a todo lo que hablábamos la otra vez de esta idea del globalismo sean pautas que desde el punto de vista moral desde el punto de vista de las tradiciones sienten que están atacando lo nacional y se empiezan a alinear en ese distrito claro pensaba que de alguna manera temas como la inseguridad temas como la corrupción de alguna forma son como llamadores para esa intervención ¿no? por supuesto y no es solamente una cuestión de América Latina ustedes piensen que en Francia no hace mucho un grupo de oficiales en actividad reducido pero un grupo de oficiales retirados y otros en actividad hicieron una carta pública que planteaba la importancia de generar acciones contra los grupos islámicos ¿no? esta idea de como esta idea de la seguridad como un bien amenazado por los extranjeros por los distintos es una un problema y esas cartas fueron aplaudidas por el Frente Nacional fueron aplaudidas por el sector de la derecha radical francesa de Le Pen o sea esta idea de la seguridad es una idea muy cara a estos temas también lo han hecho también lo han hecho en este mismo sentido la derecha colombiana que en el poder ha aplaudido y ha más que aplaudido ha impulsado el uso de las Fuerzas Armadas para doblegar las manifestaciones populares también pasó en Chile Chile tiene dos sectores de derecha radical el Partido Republicano y el Movimiento Social Patriota que reivindican a las Fuerzas Armadas y la experiencia del pasado pinochetista y por ejemplo han pedido más mano dura en la represión de las manifestaciones en Colombia entonces ahí uno ve por ejemplo como los militares se pronuncian políticamente son aplaudidos por estas derechas o son utilizados o se les permite participar en la resolución de estos problemas vinculados a la seguridad pero también pasa en la incorporación de estos militares en el gobierno que es por ejemplo el caso del Brasil de Bolsonaro hay que pensar que el Brasil de Bolsonaro es el gobierno con más militares después de la última dictadura brasileña y militares que no solamente están en el Ministerio de Defensa o no solamente están vinculados a temas de seguridad internacional ustedes saben que igual la distinción entre seguridad y defensa es una discusión muy importante y que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas hay quienes pensamos que los asuntos militares son los asuntos de defensa y la seguridad interna debe estar en manos de las fuerzas de orden del Ministerio del Interior de la Policía y no de las Fuerzas Armadas pero ahí hay todo un debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas por ejemplo en algunos asuntos de seguridad doméstica y en esto Brasil por ejemplo había avanzado mucho pero también se incorpora en el gobierno de Bolsonaro la presencia de militares en carteras como la cartera de salud pública por ejemplo en un contexto de la pandemia te quería preguntar Camilo porque cuando se habla de estas nuevas derechas también se ponen algunos ejemplos que obviamente trascienden nuestro continente y se ponen como ejemplos algunas derechas o ultraderechas europeas en nuestro continente tú das varios ejemplos de ese vínculo entre la ultraderecha y los militares y en Europa pasa lo mismo en países como Hungría por ejemplo como Polonia que tienen también estas derechas que están empezando a volverse fuertes incluso con algunos vínculos con el nazismo ¿también tienen este vínculo con lo militar? Hay un vínculo con lo militar que tiene que ver como les decía con esa idea de la reserva moral de la nación con esa idea del exalto porque en el fondo hay una construcción de la lógica de los amigos y los enemigos y el enemigo es aquel en política que me puede disgregar que me puede hacer desaparecer y frente a ese riesgo estas derechas se plantan de una forma muy dura y estas recordemos son derechas que tienen pasados fascistas que tienen experiencias fascistas ¿no? hace poco por ejemplo en Alemania se investigó la disolución de una fuerza de operaciones especiales que tenía vínculos con la ultraderecha o sea en América Latina hay una tradición y un legado de irrupción de los militares como agentes que vienen a poner orden en distintos momentos de crisis y la derecha saluda este poner orden entre comillas ¿no? y en el caso de Europa lo que hay es un legado un pasado de vinculación con esto en Hungría por ejemplo ha habido este reconocimientos y recuerdos hacia quienes apoyaron al nazismo en su momento en el contexto del ciclo de guerras mundiales europeas en el contexto europeo estaba pensando en España Vox también con el franquismo ¿no? exactamente bueno este es otro asunto por ejemplo hay un conjunto de militares retirados en 2018 empasan a formar parte de los cuadros de Vox o sea Vox incorpora militares en sus filas y hay ciertas reivindicaciones de Vox que de alguna forma recogen el legado del franquismo ¿no? entonces ahí es donde aparece ese hermanamiento en esta clave más que nada de reacción de temor al desorden ¿no? justamente Camile cuando hablás de reserva moral apunta a eso ¿no? es esa forma de garantizar el orden como dijiste vos poner orden entre comillas o garantizar también la seguridad de las instituciones va por ese lado también el discurso ¿no? claro es un discurso que ver como arrancábamos la vez pasada esta derecha lo que hace es naturalizar la idea de desigualdad entonces si uno naturaliza la idea de desigualdad hay una jerarquía si hay una jerarquía necesitamos que alguien mantenga el orden ¿no? y en última instancia quienes garantizan ese orden son las armas y en una identificación entonces de las armas con lo nacional con la tradición y por lo tanto de resistencia ¿no? contra esas fuerzas que me van digregando ahí es donde empieza la convergencia por ejemplo contra la idea de la igualdad de la agenda de género ¿no? que estas derechas llaman como ideología de género aquí se pueden ver incluso en el caso uruguayo algunos discursos donde esta idea parece muy clara ¿no? hay una entrevista a Radael y militar que está en las filas de Cabildo Abierto en este mismo sentido cuando habla de que el peor enemigo actual es el globalismo y cuando habla del globalismo está hablando de la agenda de género que él llama ideología de género y dice bueno esto es lo que nos divide esto es lo que pone nos hace pelear entre orientales Bueno es interesante eso ¿no Camilo? porque en realidad recuerdo que también el martes pasado vos hablabas de eso ¿no? del feminismo que puede ser como un gran enemigo si se quiere de estas nuevas derechas la ideología de género como la llaman y justamente te iba a preguntar si se puede distinguir un enemigo para este nuevo sector para estas nuevas derechas El enemigo es una construcción que estas nuevas derechas hacen lo que pensamos con San Aguja con Marina Vitelli con quien estamos escribiendo este texto sobre los militares que es una investigadora argentina que vive en San Pablo nuestra idea es ver como el enemigo muta el enemigo se transforma tiene distintas caras pero básicamente lo que creemos que lo que mejor ordena esto es esta idea de lo nacional frente a lo externo frente a lo global ¿no? entonces cuando cuando hablamos de que la ideología de género usó entre comillas la ideología de género como forma que pone nerviosa o que increpa estas nuevas derechas estas nuevas derechas reaccionan y ven un enemigo en la ideología de género es porque creen que es una nueva forma de marxismo cultural ¿no? que es por usar otro término que ellos utilizan una nueva mutación de las izquierdas estas derechas fueron derechas anticomunistas en el momento ¿no? y que ahora tienen en el globalismo su enemigo y tienen por ejemplo en el globalismo a los feminismos como uno de sus principales rivales ¿por qué? porque atacan la idea del orden patriarcal y al atacar el orden patriarcal están cuestionando muchos principios de la idea de tradición de familia que están vinculadas a estas derechas y además las asocian a que estas ideas feministas son promovidas desde dos lugares que son las instituciones internacionales llenas de burócratas apátridas de burócratas que van contra el sentimiento nacional y contra las tradiciones nacionales por intereses globales porque detrás de todo esto hay una élite transnacional detrás de esto están los oros están los Bill Gates están los que financian ONGs que hacen que estas ideas viajen y entren en conflicto de ahí la búsqueda de la reserva moral que entre otros lugares donde lo van a encontrar vimos el otro día está en la religión y también está en las fuerzas armadas por último Camilo y volviendo a nuestro país volviendo a Uruguay nosotros tenemos militares que han incursionado en la vida política que han formado que han generado partidos políticos y por hablar del presente tenemos por ejemplo a Camilo Abierto cuyo líder es un ex comandante jefe del ejército un general del ejército que es Guido Marini Ríos en ese caso lo que ha habido es una inserción en el mecanismo de la política tradicional y en el esquema democrático ¿verdad? porque también hay este en un este digamos un sector de esta ultraderecha que cuestiona a la clase política aquí ha habido un insertarse en la política sí aquí tenemos podemos encontrar distintas aproximaciones en Bolivia por ejemplo el ejército boliviano de alguna forma avaló la caída y el golpe de estado contra Edo Morales ahí tenemos un impulso del ejército moviendo de las fuerzas armadas moviendo un gobierno esa es una interpretación puede ser discutible puedo dar buenas razones de por qué es interpretable de esta forma después uno puede decir hay lugares donde los militares integran el gobierno el gobierno bolsonar ¿no? donde integran el gobierno desde adentro tienen ministerios hacen política y tienen por ejemplo la capacidad de opinar sobre la política ¿no? cuando se está juzgando el habeas corpus de Lula un militar pone en Twitter que hay que defender que hay que mantener la república y presiona a la justicia brasileña en el palo ¿no? ahí tienen acción de los militares desde dentro de la política formando parte del gobierno teniendo cargos en el ejecutivo o presionando desde fuera y en Uruguay lo que tenemos es una coalición de gobierno que incorpora un partido que de alguna forma es parte de estas tradiciones es un partido que representa ideas de mi opinión es que es un partido de características neopatriotas con un fuerte discurso antiglobalista y con posicionamientos en términos de derecha entendidos como lo estamos definiendo acá porque después cuando uno va a ver por ejemplo oposiciones sobre el rol del Estado o sobre la tensión de algunos asuntos sociales uno puede encontrar una sensibilidad política que hace también este tipo de derechos ¿no? y en este caso sí lo que hay es una incorporación a la política y a la coalición por parte del gobierno de este partido en otros países se ha optado por no formar gobierno compartidos con estas características es decir estrategias distintas es cierto que Uruguay tiene un sistema de partidos un sistema de partidos fuerte y de alguna forma la gran pregunta es si la partidocracia uruguaya va a poder domesticar o hacer de cabildo abierto o fagocitarlo dentro de un partido o transformarlo en una pieza más de esa partidocracia siempre hubo una derecha con estas características en Uruguay pero como dijo muy bien querido ex profesor Carlos de Masi por primera vez esta derecha en Uruguay tiene casa propia y es cabildo abierto Camilo ha sido muy bueno conversar contigo otra vez nos reencontramos el martes que viene con todo gusto un enorme placer como siempre conversar contigo ha sido un gustante el martes igual hasta luego